Se viene arriba el inglés, ya corre Firmino en el otro desmarque, en la izquierda está Coutinho, sigue Firmino, ahora delante de Mathieu, la juega por dentro, aguanta el disparo a los cuatro, balón ahí dentro, ¡gol! ¡Gol de Mané! ¡Qué jugadona la contra del Liverpool! Esa es la seña de identidad de los de Jurgen Klopp, Mané pide un poquito de calma, se abraza a Firmino, al futbolista de Senegal, gran jugada del Liverpool que ya manda en Wembley. Sí, recuperación, carrera de contraataque y después pase corto en el área para definir bien, tiene calidad, tiene talento el Liverpool y jugadores muy rápidos, ahí veíamos la conducción de la lana bien Firmino y la llegada del Liverpool con cuatro jugadores al área contra solo tres del Barça. Lo difícil es tener esa velocidad, esa arrancada y saber cuándo elegir la pausa como ha tenido la lana y Firmino. Sí, los dos han hecho un pase de tres, cuatro metros, no más, cinco, pero han ido sobre seguro apoyándose en la calidad y han sido capaces de mantener la calma. Ninguno de los dos se ha precipitado, ha buscado un tiro en mala posición y han sabido encontrar al hombre libre que era Mané, el que estaba frente a Ter Stegen y Mané no falla. Bueno, pues ahí está. De momento, el 1-0, gol de Mané, primeros químicos. Y el Gia para tener respuesta contra un Barça que siempre juega ganador y por lo tanto tendrá que subir el ritmo. Bueno, pues el otro de arriba, precisamente ahí viene para Origi, que combina con Mané. Mané la pone, Henderson, gol. Gol del Liverpool. Marca el segundo Henderson entrando en la jugada, en la que combinaron de inicio Mané con Origi. Otra vez Mané, pase al primer palo, el ABC de fútbol, primeros dos minutos de la segunda parte, golpea de nuevo el Liverpool en Wembley. Liverpool 2, FC Barcelona 0. Qué fútbol de primeras ha tenido ahí Origi para Mané, ¿eh? La clave es la recuperación de balón. Con el Barça desplegado, una recuperación, sin duda le abre la puerta al Liverpool al gol. Y después yo creo que Origi mejora una jugada que Mané no había sido capaz de mejorar una vez que hizo lo más difícil, recuperar el balón. Pero Origi le da toda la ventaja a Mané en la llegada de Henderson. Vital, buen gol de Liverpool, 2-0. Sí, se había parado ahí un poquito la jugada, como dices. Se había metido en un atasco y soltó la pelota a Mané para Origi, que le dio lucidez y clarividencia. Estáis comentándolo también vosotros, los aficionados del FC Barcelona y también el fútbol que estáis siguiendo el partido en directo con nosotros, a través del hashtag, que a este Barça le está costando hacerse con el control cuando le presionan muy arriba. Y sobre todo, muchos también habláis de la velocidad de un rival ante el Barça y ahí sufre el equipo de Luis Enrique. Origi, 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 y gol. Gol del Belga. Llega el tercero del Liverpool. Marca Origi que no perdona. Qué arranque de la segunda parte. Cuidado con el resultado. De momento, 48 de partido. Liverpool 3, Barça 0. Le está ganando el Liverpool al Barça con su propia medicina. Recuperando balón en campo contrario y a partir de ahí buscando la situación de gol. El tercero va sobre el segundo. No nos dio tiempo a comentar que en el segundo gol, el que marca el gol, no es Henderson, sino Mascherano metiéndoselo en propia puerta. Bueno, pero estaba Henderson ahí ya empalando. Lo que pasa es que al final llega a tocar al argentino. No toca en ningún momento Henderson, que es Mascherano el que mete. Evidentemente va forzado el argentino ante la situación de remate de Henderson. Buena recuperación de Liverpool en campo contrario. Pase vertical y Origi define muy bien. Vaya arranque que ha tenido ahora el Barça, que está con Claudio Bravo bajo palos, como decíamos, en el calentamiento ya en el descanso. Suple a Ter Stegen, que encajó el primero de los tres que ya lleva. A partir de las 8 el miércoles en Antena 3. Y ya sabes también que José Ramón de la Morena se incorpora a Onda 0 a partir de septiembre. El mejor de la Morena llega con su programa El Transistor. O bici de la Morena a lo mejor está por llegar. Se emitirá todos los días en Onda 0 a las 11 y media de la noche. Ahí está Origi. Markovic levanta la pelota, la dejada de cabeza. ¡Ah, golazo! ¡Madre mía! Grubich, gol del Liverpool para terminar una faena espléndida por el equipo de Anfield. Todo le ha salido bien al equipo de Klopp hoy. Desde el arranque con ese Junnäber-Wökalon, cantado a capela por toda la afición del Liverpool, que ha copado este Wembley como segundo récord de asistencia histórico de este estadio. Pero la jugada, Marco, llega en una recuperación ahí en campo del Barça. Qué bien aguanta ahí, perfecto. Y Markovic ve fácil, como dices, qué clase tiene el serbio para el gol de Grubich. Henderson ganando la segunda jugada. Después contraataque. Cuatro jugadores de Liverpool contra tres del Barça. Bien Markovic en el pase. Y después la intención de Grubich es muy buena. Podía haber controlado, podía haber buscado la volea de primera. Sin embargo, el remate de cabeza es, toma, ahí va, a la escuadra. Si puede, sácala. Cómo catapulta el balón. Lo catapulta, lo bombea precisamente a donde quiere que es esa escuadra. Y acaba. Cómo catapulta, lo que quiere que... Gracias.